La Comisión Directiva de la CAP y el Ministerio de Hacienda se reunieron para hablar sobre lo que ha sido este año 2017 en materia del desarrollo de los objetivos propuestos por la cartera nacional, además de las perspectivas de cara al año entrante. Estuvimos hablando de lo que es la situación del presupuesto, tratando de contar dónde está el presupuesto hoy, ¿qué podemos hacer todavía? Y simplemente contando cuáles son los cambios, qué es lo que tenemos en relación a lo que salió del Ejecutivo y cómo podemos administrar esto que queda. Algo que es demasiado importante que se debe entender es que nosotros necesitamos dejar un FIS coordenado. Quien sea que agarre las riendas del país necesita tener un presupuesto financiado, ¿verdad?, razonable y que efectivamente se encaje dentro de las posibilidades de financiamiento del Estado. Hoy tenemos adicionalmente al desafío que fue planteado con los incrementos que se dieron dentro del Senado y después de diputados, tenemos el desafío adicional de que el IVA cooperativa fue eliminado. Entonces eso representa aproximadamente, proyectamos para el año que viene más o menos 50 millones de dólares. Entonces estamos hablando menos, ¿verdad?, menos de ingresos, que eran 50 millones de recaudación que esperamos que no vamos a tener. Entonces ahí tenemos que apretarnos los cinturones aún más fuertes. Mira, necesitamos entender que estas decisiones que se toman tienen impactos reales en un presupuesto que ya estaba desfinanciado. ¿Verdad? Es difícil la decisión que se va a tener que tomar, pero alguna decisión se va a tomar demostrando algún tipo de responsabilidad y seriedad todavía a la hora de administrar las finanzas públicas. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos para poder hablar tanto con los potenciales presidentes, ¿verdad?, los que son hoy candidatos, para que ellos entiendan cuál es la situación real y después no estemos en un lugar donde se diga, miren lo que nos dejaron. Esta es una responsabilidad conjunta, entonces aquí se va a hablar de que esto todavía es lo que se puede hacer. Todavía no nos ha llegado el presupuesto final que sale del Senado, pero como les digo, se complicó la situación debido a que el IVA Cooperativas fue eliminado. Carlos Jorge Viedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, resaltó que la labor de Hacienda en este 2017 ha logrado que el país se sitúe en un lugar privilegiado gracias al impulso de motores alternativos de crecimiento y la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue fundamental para consolidar la estabilidad macroeconómica y desarrollar políticas de crecimiento, en lo que fue la última reunión del año por parte de la CAP. Teníamos prevista esta reunión con la ministra de Hacienda en una muy buena presentación de cómo termina el año Hacienda. La conclusión a la que llegamos con ella es que necesitamos que se respete la Ley de Responsabilidad Fiscal, especialmente porque este gobierno va a entregar al próximo gobierno la Administración del Estado y necesitamos que la Administración del Estado a través de Hacienda esté impecable, esté con los números correctos. Entonces eso más que nada justifica la buena predisposición, digamos, en respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Creo que es muy importante que las transiciones, estamos muy contentos por las elecciones de ayer, una clase democrática a nivel mundial, somos un ejemplo, pero nos gustaría que esto también, que seamos demócratas, primero en que los candidatos muestren la democracia a partir de cumplir las promesas electorales, ese es un gran punto, ese es el avance democrático real, y segundo, que la economía esté bien administrada. Entonces estábamos hablando con la Ministra, que es muy importante que como legado y como obligación y responsabilidad, este gobierno le entregue al gobierno que venga, cualquiera sea, gobierno colorado o gobierno de la alianza de la oposición, reciba un gobierno ordenado, reciba una caja ordenada, y bueno, por eso la Ley de Responsabilidad Fiscal como nunca tiene más vigencia todavía.